¡Dile, escucha! Santu lo presenta Volumen 2, canciones del futuro reciente. Este es un disco que tiene la particularidad de haber sido grabado en directo, ¿no? Sí. Ahí está, en la trastienda. Esto fue acontecido, acá estoy leyendo, el 10 de marzo del 2002. Sí, sí, es fresquito. Es fresquito. Ella le dice que hace tiempo se levantó un muro, que los ladrillos se fueron juntando de a poco, sin apuro, y que ahora solo quedan papeles viejos y un cielo de plomo pesado y oscuro. Él le contesta que hace rato va pensando si realmente está avanzando, dando vueltas al pedo o directamente reculando. Que no sabe si todavía juega el juego, que cree estar jugando. Ella se ríe, linda rata... Para mí fue toda una experiencia nueva. O sea, todo el proceso de ponerte a producir un disco en vivo no tiene nada que ver. De hecho, no producís. Tenés que estar debatiendo, como fue el caso, con Julio Berta, que era el que estaba mezclando y masterizando el disco. Yo empujando ideas artísticas y él poniéndome coto por el lado técnico. Claro, de lo que se puede y lo que no. Claro, ¿por qué no hace tal cosa? Porque queda espantoso. Pero yo lo quiero... Entonces, de ese debate, digamos, salió el disco. Lo que mata en la humedad y hoy hace un tiempo, tiempo de mierda. No dejes que el viento me pierda, mientras dura el temporal, mientras dura el temporal. Salgo de mi amargo letargo, cruzo las manos y espero que la tormenta pase de largo. Llega la noche y confisca la luz. Cargo mi cruz. Trago saliva y mastico espesas mentiras. Se vino el otoño y hace frío por acá. Entierro mis muertos. Hubo como un rearreglo de todas las canciones, que de alguna forma las acercó con canciones de Peyote, algunas de Cato. Claro. Permitió reformular las canciones que yo había hecho para Bajo Fondo. Le dio una coherencia sonora a todo. Exacto. Exacto. Y eso ya como que era distinto de lo que yo... Digamos, la banda esta no suena ni como Peyote, tampoco suena como el disco en estudio. Y para mí había como unas fuertes señales de identidad colectiva, digamos, y que estaba bueno, además. Y que eso valía la pena grabarlo y dejarlo registrado. Lo que ocurría, o por lo menos la impresión que yo tenía cuando empecé a tocar las canciones del Bajo Fondo presenta Santulo, había que encontrarles un lugar para que en vivo funcionaran mejor, ¿no? Y fueran más interesantes y más cómodos de tocar. O sea, los acentos que una canción tiene en vivo no son los mismos que en un disco de estudio, donde podés en más detalle. En vivo la canción pasa de largo y si no llamó la atención en los tres minutos que dura, la gente no se acuerda más de ella. Hubo todo un proceso, digamos, de encontrar un sonido. Y ese sonido se acercó a las canciones a otras cosas previas mías, por ejemplo, temas de Peyote, temas de Cato. Más abajo no se puede ir, más abajo no se puede estar. Más abajo no se puede ir, más abajo no hay ningún lugar. Más abajo no se puede ir, más abajo no se puede estar. Si quieres llegar más abajo, vas a tener que estar guagua. La vida real patea mi puerta. Yo no abro, pero igual entra y me encaja. Que soy un gilastro de más de cuarenta. Que de tanto llorar, perdí la cuenta. Que en este jardín los senderos se bifurcan y ya nunca se reencuentran. No importa qué quisiste, qué tuviste, ni por qué peleaste. Un solo paso en falso y ya está. La quedaste. Y si no das el paso, es igual al final. Nunca va a faltar elegir y que te pregunte por qué no te avivaste. Avanzo barriendo, arena en la playa. Rascando la memoria, buscando la falla. Intentando ubicar ese rollo secreto que convirtió en ceniza lo que era amor y respeto. Bueno, Fernando, a propósito de esencia, que lo elegiste como el corte del disco. Un disco que en realidad son catorce tracks. Estamos hablando de que ahí hurgás justamente en tu trayectoria con Peyote Asesino, con Bajo Fondo, en tus proyectos solistas. Esencia es particularmente como nace. Esencia es una canción de esas de madrugada, ¿no? Que empezás a escribir algo y le vas dando vueltas y vueltas hasta que al final lográs encajar un estribillo. Y esa canción, precisamente, cuando la desarrollamos en vivo, yo por lo menos fui dándome cuenta de que tenía elementos interesantes que no necesariamente estaban en la versión del disco en estudio, que es el de Bajo Fondo, presente Santulo, ¿no? Y además en el en vivo tuvimos la suerte de poder contar con Laura Cinelli, que abría el show y que es medio así como a las apuradas, en la prueba de sonido, probamos que ella cantara los coros, porque la versión original tiene coros femeninos. Y ella le agregó toda una cosa como medio soulera que la canción no tenía, que para mí le da una cosa muy interesante, digamos. Cada cual con su pena, cada uno con su ausencia, el agua que baja mi cara va llevándose tu esencia. Cada cual con su pena, cada uno con su ausencia, el agua que baja mi cara va llevándose tu esencia. Tenía en el ómnibus y se subió un chiquilín con un grabador, dio una explicación cortita, rapero tocaba el gorro para el costado, prende el grabador y se pone el rapero arriba del grabador. Y vos veías el ómnibus y toda la gente cabeceando, o sea, terminó, le aplaudió a todo el mundo, y vos te dabas cuenta de que en realidad no estaba haciendo nada, era algo novedoso, pero no era marciano. La gente no le gritó, imperialista, todo el mundo dijo, wow, buenísimo, y le dieron plata, no sé qué. Y era como el señor que hace 20 años se subía a tocar una milonga en el ómnibus. Para ese muchacho, el hip hop es parte de su cultura y no es ni más ni menos uruguayo que cualquier otra expresión. Por eso yo tampoco no tengo ningún límite a la hora de decir, uso rock, sí, uso milonga, sí. Porque yo crecí con toda esa música y la entiendo como algo mío, o sea, tan mío es Fernando Cabrera como The Hook. Crecí con las dos cosas, las dos cosas me atraen, me gustan y me dan diferentes emociones. Cuando yo me pongo a hacer música, así como escucho mucha música diferente, me gusta que todo eso esté de alguna forma plasmado en las canciones. Agustina, mi hija, cuando canta en intacto, hace una cosa que cuando la hago yo suena mucho más aburrida porque no tengo esa voz de niña que tiene ella. Maduro, una decisión, la engendro, salgo del oscuro y recomiendo considerar que la duda es la condición de no jugar. Sobreseguro, se arma el piloto y yo me prendo, saco la mecha, la paso y la entiendo igual. Cántame las cuarenta, parece que esta vuelta no cuenta, ser hijo de ninguno. Llevo la hora de terminar con el ayuno. Con los cinco sentidos intactos avanzo de frente y no me retracto. Con los cinco sentidos intactos avanzo de frente y no me retracto. Con los cinco sentidos avanzo que en este acto me mantengo intacto. Estábamos laburando, grabando, ni siquiera grabando, estábamos que iba cantando arriba de la base. Y ella se ve que estaba escuchando y en un momento se arrima y se pone ahí en el marco de la puerta. Y yo iba rapeando y siento que escucho otra voz que iba haciendo exactamente lo mismo, pero así como de pito. Entonces la miro y le digo, ¿Pues vos se sabés toda la letra? Sí. A ver, vení. ¿Te animás a grabar? Bueno, tal. Chumba. Y fue así, o sea, fue... Se sabía toda la letra y lo único que yo hice, bueno, tal, elegimos un cachito, cantate este cachito y que esté bárbaro. Pero vino todo por cuenta de ella. Y después, claro, cuando se lo mostré a Juan Campodónico, dijo, esto hay que grabarlo para el disco porque está buenísimo. Entonces vino a Montevideo, grabó, y después se animó a subir a tocar en vivo. Con los cinco sentidos intactos avanzo de frente y no me retracto. Con los cinco sentidos intactos avanzo de frente y no me retracto. Está cada vez más grande, entonces ya el pique de la nenita que canta con el papá, dentro de poco va a ser así. Cuando le empiecen a decir algo, usted, no, está divino, no sé qué, y se acabó. Claro. Se acabó, se acabó, se acabó. Ya está. Sí. Yo te dije que no te pusiera a decirlo. Y al gracioso que hizo la mamá, venía a decir la mamá. Ojo, voy a pasar lo contrario también, que a ella le empieza a dar vergüenza estar con el padre. No, eso ya le empezó a dar vergüenza. Por eso ya. Ya, para nosotros ya le pasa. Segunda de Liceo. Voy a empezar a cantar sola, ¿sabes? Me van a conseguirlo. Tengo arena en los zapatos, tengo cuerda para rato, todavía no me des por muerto, sé que voy a contar el cuento. Tengo arena en los zapatos, tengo cuerda para rato, todavía no me des por muerto, sé que voy a contar el cuento, contar el cuento. Lo que estoy haciendo ahora, no sé siquiera si llamarlo rapear, en el sentido de que se ha ido deslizando casi como hacia... Es una forma de decir, yo no sé cómo definirlo. No, no, yo creo que yo... Por ejemplo, con Peyote era más evidente que lo que hacíamos era rap, una banda que hacía rap. Sí. Lo que ocurrió con estas nuevas cosas es que me daba ganas de que en lugar de ser igual a eso que se hacía en Peyote, incorporara otras cosas. Por ejemplo, el Citarroza de Guitarra Negra o Shupanqui cuando hace los recitados de los poemas, por decir una cosa que no tiene nada que ver, pero que también cuando hacían lo de Hora 25 de los Deportes, con la que largaban la música, iban diciendo las noticias y se alternaban uno y otro, que en realidad no estaban ni rapeando ni nada. Lo que era muy evidente ahí era como en el caso de Citarroza, el acento uruguayo, en el caso de Hora 25 de los Deportes, una cierta forma de hablar. Todo muy rioplatense. Entonces, un poco la intención que yo tenía en estas canciones era decir, bueno, partiendo de lo que yo sé hacer, que es rapear, esforzándome un poco puedo cantar, pero esforzándome otro poco puedo hacer una especie como de payada moderna que incorpore el rap. A ver, esas son las intenciones que uno tiene, después los resultados son otra cosa, es difícil que te crean si lloras y decir que estás bien. En la herida de la vida se aprende a piñas quien es quien. Tengo arena en los zapatos. Tengo cuerdas para rato, todavía no me des por muerto, sé que voy a contar el cuento. Tengo arena en los zapatos, tengo cuerda para rato, todavía no me des por muerto, sé que voy a contar el cuento. Contaré el cuento, 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 contaré el cuento Pensá además que el disco en estudio tiene una cantidad de instrumentos y de capas de formación Que es como, hay formas de llevarlo en vivo porque podés llevar muchas cosas en una secuencia O sea, no tenés por qué tocar Lo que yo me fui dando cuenta es que de alguna forma eso sonaba poco natural y más plano O sea, cuando vos metés un montón de sonidos y los sacás juntos y los sacás en una pista monofónica por ejemplo Todo queda, no hay la cantidad de matices y detalles Entonces, a partir de ahí dijimos, bueno, si somos una banda, somos seis tipos en el escenario, o cinco, ahora somos siete No hay necesidad de estar recurriendo a los sonidos que estaban en el disco Hagamos algo nuevo partiendo de la base y sin modificar, o sea, siguen siendo las mismas canciones Pero hagamos algo diferente aprovechando que tenemos, somos un montón de gente tocando y podemos hacer cosas interesantes Entonces, ese proceso llegó a que las canciones sonaran y el arreglo de hecho es, digamos, le dio sincrasia a las canciones sin la misma Pero el arreglo cambió bastante Las tonalidades también en algunas canciones Sí, 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 había las canciones que quedaban como muy incómodas para ser tocadas en vivo Que fueron como casi susurradas en el disco, en el estudio Y que en vivo eso directamente no se entendía nada y no funcionaba Otra vez volver a mi cuarto La escena se repite Bueno, originalmente la canción, yo fue una de las canciones que más escuché cuando llegué a Uruguay desde México Cuando era un suelo Y de alguna forma el estado de ánimo del que habla la canción no estaba muy lejano de los estados de ánimo que aparecen en el resto de las canciones del disco Lo que también ocurrió para el disco en vivo es que lo mismo que con las demás canciones Había que, sin modificar gran cosa, había que intentar adaptarla para que sonara más interesante en vivo Y ahí fue donde se le agregó, además de cambiarla de tono, etc Bueno, en realidad no, yo cambio de tono, esa canción sigue igual, yo canto en octava de arriba Se le agregó esta especie de remate con el tema de Madonna, Material Girl Que vendría a ser como lo opuesto de los estómagos, ¿no? Más o menos misma época, pero era como la contracara de los ochenta But we are living in a material world And I am a material girl Yes, I am we are living in a material world And I am a material girl Yeah We are living in a material world And I am a material girl Yes, I am we are living in a material world Ideológicamente me parecía interesante juntar dos temas más o menos de la misma época pero que apuntaban a cosas. Uno era toda la angustia existencial del adolescente, de los estómagos y el otro era la otra que decía, soy una chica material y me quiero comprar cosas. Entonces, como rítmicamente y armónicamente no estaban tan distintos decidimos unirlas y quedó lo único. Yo he orcionado varias veces, con Piyote por ejemplo hicimos Tenecilina y en su momento supe que, por ejemplo, me encontré con el hueso y me dijo que le había gustado la canción. Yo soy la Felicilina. 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 De estos nuevos desmanes no tengo idea que habrán pensado. Esta se llama El Mario. Esta es una canción muy importante en tu carrera. Esta canción que forma parte de un disco muy importante de bajo fondo. Sí, sí, del mar dulce. El Mario. Esta funciona fundamental. Avanzo y escribo. Decido y camino. Las ganas que quedan se marchan con vos. Se apaga el deseo 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 Y de que el suelo haya estado mojado Yo no soy culpable de cada cable pelado Y de que el suelo haya estado mojado No quiero dejar ningún elemento al viento Mejor tiempo a la suerte Para escapar de una mala muerte Es hora de moverme y de moverte No quiero dejar ningún elemento al viento Pienso en mejor tiempo a la suerte Para escapar de una mala muerte Es hora de moverme y de moverte La banda son Frank Nasser en teclados y coros J. Javar en guitarra y coros Matías Crassiún en violín Daniel Venia en bajo Emiliano Pérez en batería Y Roberto Rodino en batería digital y percusión Me interesaba desarrollar esa parte Que en el disco en estudio En el bajo fondo presenta Santulo Hay mucha percusión digital y cosita Y un poco está bien tener un batero Pero también está bien no perder toda esa parte Como de matices y sutilezas Y eso lo aporta, lo está por poner a Rodino No quiero dejar ningún elemento al viento Mejor tiempo a la suerte Para escapar de una mala muerte Es hora de moverme y de moverte No quiero dejar ningún elemento al viento Pienso en mejor tiempo a la suerte Para escapar de una mala muerte Es hora de moverme y de moverte No quiero dejar ningún elemento al viento Mejor tiempo a la suerte Para escapar de una mala muerte Es hora de moverme y de moverte No quiero dejar ningún elemento al viento Pienso en mejor tiempo a la suerte Para escapar de una mala muerte Es hora de moverme y de moverte Composiciones que aparecen en este volumen 2 Canciones del futuro reciente Una publicación del sello bizarro Para escapar de una mala muerte Sola de moverme y de moverte Muchas gracias